Buenas noches. Es un gusto estar juntos hoy. Es una noche distinta, sin dudas. Es una noche especial, sin dudas, y es especial por lo que nos convoca. Nos convoca a una celebración donde un grupo de jóvenes hace unos años ingresaron a nuestro instituto y hoy estamos frente a profesionales y vamos a celebrar su acto de graduación. Y teníamos una deuda, es verdad. Motivos contextuales nos obligaron en el 2020 a no poder estar juntos celebrando un acto de graduación. Y hoy sí, esta noche aquí estamos todos juntos. Estamos todos juntos para celebrar en este acto importante para nuestra institución la ceremonia de graduación. ¿Y quiénes se gradúan? Se gradúa la tercera y cuarta promoción de farmacéuticos. Se gradúa la tercera y cuarta promoción de licenciados en instrumentación quirúrgica. Se gradúa la cuarta y quinta promoción de bioquímicos. También se gradúa la décimo cuarta y décimo quinta promoción de médicos. Y la décimo sexta y décimo séptima promoción de enfermeros universitarios y licenciados en enfermería universitaria. Y esto no es menor. No es menor que estemos juntos en estos momentos por una cuestión contextual compleja, difícil, pero que a ustedes no les impidió formarse en sus últimos años de carrera y que no les impidió graduarse con los niveles de exigencia de nuestra institución. Y aquí estamos, celebrando su graduación. Y esto es una noche muy importante para nosotros. Por eso se encuentran presentes el presidente del consejo directivo de la fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano, ingeniero Franco Livini, que nos acompaña desde Roma. El ingeniero también es el presidente del consejo directivo de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires. Nos acompaña el arquitecto Aldo Brunetta, vicepresidente del consejo directivo de la fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina. Se encuentra presente el rector, profesor doctor Marcelo Figari, la secretaria académica de nuestra institución, la doctora Laura Eder, el secretario administrativo y de gestión financiera, contador Alberto Llevara. Y esta noche es muy importante para nosotros, por eso también se hacen presentes el director médico del hospital italiano, el doctor Marcelo Marchetti, el director de gestión de nuestro hospital, el ingeniero Horacio Guevara, los vicedirectores médicos, el doctor Langlois, el doctor Arbúez, el doctor Garfi. También se encuentran presentes el doctor, disculpenme un segundito, sí, gracias, muy amable. También estoy, hay mucha gente que está presente aquí y hay muchos que están desde sus casas. También se encuentra presente el vicedirector médico, el doctor Juan Carlos Tejerizo. Y los que hacemos el día a día de nuestra institución, si no, esto no es posible. Se encuentran todos los que forman parte del Consejo Superior como órgano de gobierno del Instituto Universitario. Se encuentran los que hacen a los departamentos académicos. Se encuentran los directores de departamento de gestión académica. Y se encuentran los directores de carrera que están en el día con ustedes, graduados, haciendo que este sueño y acompañándolos en este sueño para que esto sea realidad. Se encuentra la doctora Susana Lluyesui, como directora de las carreras de farmacia y de bioquímica. También su secretario académico, el doctor Cristófano. Se encuentra presente el doctor Eduardo Durante, director de la carrera de medicina. La licenciada Ana María Mosca, directora de la licenciatura en enfermería. La licenciada Patricia Chevarría, directora de la carrera de instrumentación quirúrgica. Y todos los profesores y toda la gente que hace a la comunidad universitaria que sin ellos todo este camino profesional no es posible. Y este es un acto formal, es un acto formal donde celebramos su graduación. Para dar comienzo a ese acto formal, voy a invitar al ingeniero Franco Livini, como presidente del consejo directivo de la Fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano, que nos dirija la palabra. Si estamos dispuestos con la conexión, ya que el ingeniero se encuentra en Roma. Por favor, ingeniero, adelante usted. Hola a todos, yo estoy en Italia, pero no quería de ninguna manera dejar de estar presente en este acto tan y como la colección de grados tan importante de 167 alumnos, ahora ya profesionales. 167 en los años 19 y justamente en 2020-21 en medicina, en farmacia y bioquímica, justamente en lo que es la licenciatura de la instrumentación quirúrgica y también en enfermería. de modo que yo quiero ser breve, pero quiero remarcar felicitaciones a todos y a cada uno por este tan importante, tan significativo logro, que extiendo también las felicitaciones a la familia que acompañaron a estos chicos, vamos a decirles y chicas, para alcanzar esta tan importante realización. Bueno, le diría que mi deseo es que sigan creciendo como han venido creciendo, creciendo intelectualmente, creciendo emocionalmente y profesionalmente seguir muy de cerca, muy de cerca, lo que es el desarrollo tan dinámico que es de la medicina actual. No hay que perder punto, hay que estar siempre muy muy cerca de las novedades que se van produciendo. Asimismo, diría que en lo asistencial, recordar siempre que uno no es nadie, sino está el otro. Eso es muy importante y cuando un médico o un enfermero o un profesional está al lado del paciente, es importante el acto profesional, pero tal vez más importante es la sonrisa, mostrarle esa cercanía, esa solidaridad a esa persona que está pasando un mal momento. Bueno, me olvido, no me olvido decirles que en todo esto queremos estar muy cerca de los pacientes y ustedes tienen un gran trabajo y una gran vocación de estarlo. Bueno, al mismo tiempo no los saludé, pero quiero saludar la entrada, acá no veo al ingeniero Guevara, pero sobre todo a Figari, el rector, al gran maestro, al gran maestro de ceremonia de hoy, el actor Feingold, muy elegante además. También a Marquetti, a Marquetti y al doctor Calzarelli también, que se ha seguido mucho a los alumnos. Aquí tenía notado algo para decirles de esta importancia solidaria con el paciente. Siento que al paciente hay que darle, muy importante darle fe, que la fe es la madre de la esperanza y la esperanza es la madre de la vida y de los sueños. Sueña un poco, suena un poco filosófico, pero realmente es así. Les quiero felicitar nuevamente y quiero decirles gracias por haber elegido nuestra institución para formarse y les pido que cuando vayan en nuestro país y en todas sus provincias y por qué no en otros países y en el mundo, ustedes lleven siempre, siempre en el mundo la profesionalidad del Hospital Italiano y también el corazón del Hospital Italiano. Los abrazo a todos con muchísimo afecto y realmente felicitaciones. Andiamo avanti, tante augure. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Es muy lindo poder escucharlo en esta noche desde aquí. Y claro, esta cuestión contextual que no nos permite la presencialidad, sí nos permite la cercanía. No es menor que ya seamos más de 800 personas conviviendo, disfrutando y participando de esta noche. Para seguir con nuestro acto de graduación de la colación de grados, voy a invitar a que nos dirija la palabra al director médico del Hospital Italiano, doctor Marcelo Marchetti. Bueno, buenas tardes a todos, vamos a tratar de ser breves, felicitaciones desde ya por el esfuerzo, felicitaciones por el logro a todos los que hoy se gradúan en nuestra institución. Las pocas palabras que les voy a decir quizás sean repetidas, pero creo que no por ello menos importantes. Todos ustedes se gradúan hoy y completan una primera etapa en la formación profesional. Desde lo técnico, esta es una profesión en la que en realidad nunca uno está del todo graduado. Así que el perfeccionamiento y la formación va a continuar inevitablemente. Quizás algunos de ustedes elijan hacer una residencia y tengan una nueva etapa más o menos formal de formación, pero luego cada día para poder mantener la exigencia que requieren nuestros pacientes, uno deberá continuar con su formación. Eso es lo que nos demandan nuestros pacientes y para eso nos formamos. Los pocos minutos que voy a usar van a ser para recalcar algo que de alguna manera introdujo el ingeniero Livini, que es que más allá de la formación técnica que ustedes adquirieron y que completaron con éxito, hay otros aspectos que tienen que ver con las personas a las que les prestamos servicio. Desde ya hace unos cuantos años, en nuestra institución, la red universitaria del Hospital Italiano, comprendemos que es necesario humanizar nuevamente nuestra tarea. El progreso técnico descomunal que ocurrió en el último cuarto del siglo pasado y en lo que va de este, produjo sin querer, y perdonen el término, una cosificación de los pacientes. Pensemos que cuando una persona va al médico, interrumpe su actividad usual, seguramente tiene muchísimas ansiedades por lo que le ocurrirá, por lo desconocido. Muchas veces su dignidad se ve amenazada, o por lo menos siente que está amenazada. Ni hablar si un paciente requiere una internación, un procedimiento bajo anestesia, una cirugía, etc. Por lo tanto les pido que no olvidemos en cada acto, en cada pregunta que un paciente nos hace, o que sus familiares nos hacen, que hay un ser humano en él y en sus allegados. Seamos empáticos, seamos comprensivos, no dejemos que la relación funcional entre médico y paciente, que es para lo que ustedes sin duda se han formado, nos impida ver la relación con la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Recuperemos la relación personal entre un ser humano que necesita y un ser humano que puede ayudarlo, que somos nosotros los profesionales de la salud. Como les dije, en la red universitaria del Hospital Italiano impulsamos la humanización de los servicios médicos con nuestros pacientes, y con sus allegados, y ese es un objetivo central para nosotros. Hagámoslo, por favor, donde quiera que ustedes presten servicio en el futuro. Nuevamente, mis sinceras felicitaciones por lo logrado, y a los que quizás sigan con nosotros, los esperamos para seguir trabajando, y a los que no, los mejores deseos de éxito para el futuro que viene. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras. Muchas gracias, como decíamos anteriormente, este contexto nos permite estar juntos, y están desde todas partes del país. Y también egresados nuestros, que en este momento no se encuentran en nuestro país, pueden acercarse a este acto y lo podemos compartir. Así que para continuar, voy a invitar al rector, al doctor Marcelo Figari, a dirigirnos las palabras. Marcelo, adelante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Si no fuera por el ejercicio que hemos obligadamente tomado durante los últimos casi dos años, desde el inicio de la pandemia, diría que es raro estar ante tan pocas personas físicamente, pero ante tantas participantes involucrados en este acto de colación desde sus domicilios o desde otro país, como vimos recién con el caso del ingeniero Livini. Esta es una institución centenaria, no me refiero al instituto, me refiero al hospital italiano, que siempre tuvo una clara tradición de vocación docente, que pegó un salto cualitativo importante a partir de la década de 1960, con el inicio de las unidades de docentes hospitalarias, con el inicio de las primeras cátedras titulares de la Universidad de Buenos Aires, en ese momento dentro del hospital italiano, con el inicio de la primera residencia que marcó un salto cualitativo. De hecho, probablemente muchos de quienes están aquí asistiendo no saben que el hospital italiano fue la primera institución de gestión privada en contar con una residencia médica en ese caso. Pero llegó el fin del siglo XX, y a fines de la década del 90, 1997, un grupo de visionarios dentro de la institución empezó a pensar en la posibilidad y en la necesidad de contar con una institución universitaria propia. No para competir con nadie, no para crear una situación universitaria diferente, sino para poder volcar de una forma individualizada y personal el desarrollo profesional que la institución había marcado. Y en ese momento quiero leer textualmente cuál fue el objetivo publicado en ese momento, servir a la comunidad promoviendo el desarrollo de actividades educacionales y la investigación científica y social. Ellos estaban lejos de imaginar el desarrollo potencial que la institución tendría. Hoy, 21 años después de la creación formal del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, contamos con más de 25.000 alumnos en todos los niveles formativos y cerca de 1.000 docentes que componen nuestra comunidad universitaria. Y podríamos decir que el Instituto Universitario, IUI o IUIVA, como le decimos en este momento, ha alcanzado su plenitud en términos de desarrollo de las carreras de grado, donde las carreras ya tradicionales que el doctor Feingold y el ingeniero Livini han mencionado, medicina, farmacia bioquímica, instrumentación quirúrgica, enfermería, licenciatura en enfermería, ha sumado hace tres años ingeniería biomédica, y está en este momento en proceso de desarrollo con la licenciatura en bioimágenes y en un futuro no muy lejano con la carrera de kinesiología. Un desarrollo espectacular del posgrado, la tarea de seguimiento y supervisión de las residencias, contamos con 49 residencias en todas las especialidades de las ciencias de la salud, y más de 700 residentes en este momento formándose, contamos con formación de subespecialidades, todo eso supervisado directamente por el Instituto Universitario. A ello se suma una tarea notoria de extensión universitaria, devolviéndole a la comunidad todo lo que la comunidad ha hecho por nosotros, y a eso se suma también un presente y un futuro brillante desde el punto de vista investigacional, donde se suma el trabajo conjunto del Hospital Italiano del Instituto en todas las áreas de investigación clínica, investigación básica, investigación educativa, social, y más recientemente, desde el año 2019, con la creación del Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, una posibilidad concreta de trasladar las investigaciones básicas a la cama de los pacientes, al enfermo directamente a través de la investigación traslacional, que tiene un potencial presente y futuro muy, muy importante. El 5 de marzo del año 2020 nos encontrábamos con una comitiva del Instituto Universitario en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, firmando un convenio para impulsar la simulación quirúrgica, cuando tuvimos que volver muy rápidamente con motivos de la pandemia. Fueron momentos de gran confusión, nosotros como institución universitaria no estamos aislados, trabajamos conjuntamente con todas las instituciones de educación universitaria en ciencias de la salud públicas y privadas, y fue un momento de gran confusión en todas las instituciones que nos nuclean, acerca de cómo seguir, acerca de cómo continuar, y la verdad que fue notorio ver cómo todas las casas de estudio, en la medida de sus posibilidades, pudieron llevar adelante una tarea de gran continuidad académica, particularmente en nuestro instituto, fue una tarea en la cual destaco, primero, la voluntad de los estudiantes y de sus familias que los apoyaron, la gran vocación docente por poder transformarse a la docencia en la virtualidad, el trabajo denodado de los grupos de educación y de tecnoeducación para poder brindar educación virtual de calidad, y finalmente, en el último tiempo, poder brindarle a ustedes, a quienes se reciben, la posibilidad de poder compensar, en cierta medida, los escenarios clínicos que la pandemia nos había vedado, en cierta medida. Vale decir, pudimos continuar con todas las carreras de grado, pudimos continuar y expandir el posgrado en forma muy significativa, con una serie de desarrollos que llegaron para quedarse y que en el futuro van a formar parte de la vida académica normal, con o sin presencialidad. Pudimos dar lugar al ingreso electivo en el año 2020 con total normalidad, de la misma forma que el ingreso de los residentes. Ahora, estamos hoy aquí porque terminan su formación profesional 167 jóvenes, 70 de la camada 2019 y 97 de la promoción 2020, que terminan su estudio de grado e inician su vida profesional. El primer mensaje, y este mensaje es en nombre, no solamente de quienes me precedieron al rectorado, yo quiero recordar el nombre del doctor Enrique Beberaggi y del doctor Osvaldo Blanco, que fueron los pilares sobre los cuales se constituyó esta universidad, sino también a quienes me acompañan hoy día en la vida académica, el doctor Fango, la que hay presente en el rectorado, la Secretaría Académica, la Secretaría Administrativa y de Gestión Financiera, todos los departamentos de gestión académica y los departamentos académicos, los directores de carrera que están aquí con nosotros, todos los docentes y también todo el cuerpo administrativo y el personal de apoyo del instituto que han hecho viable esta realidad que hoy tenemos. Así que en nombre de todos ellos, un gran reconocimiento a todos nuestros alumnos y a sus familias por el esfuerzo logrado. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿logramos nuestro cometido? ¿Hemos logrado lo que perseguíamos? ¿Perseguíamos formar profesionales? Y creo que sí que lo hemos logrado, porque no solamente contamos hoy con profesionales que son sólidos en los aspectos formativos, son sólidos en sus conocimientos, que han desarrollado habilidades, sino que integralmente tenemos pruebas fehacientes de que han podido desarrollar los otros aspectos del ser profesional, que han sido mencionados por el doctor Marcelo Marchetti en su discurso. El hecho de haber desarrollado la compasión hacia los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que sufren y necesitan el apoyo. El hecho de que hayan podido desarrollar habilidades éticas, no solamente con pacientes, sino también con sus colegas. Que hayan aprendido a trabajar en equipo. No se concibe hoy día el ejercicio de una profesión de la ciencia de la salud sin el trabajo en equipo. Que hayan desarrollado la capacidad de reflexión, que sean profundamente autocríticos. Un profesional puede tener errores, no somos perfectos, pero lo importante es poder reconocerlos y poder subsanarlos. Y esa autocrítica debe acompañarlos durante toda su vida. Y quizás uno de los aspectos más importantes que creemos haber podido desarrollar es el hecho de que puedan ser autoaprendices, que puedan seguir aprendiendo toda la vida. No hay profesiones como la de la ciencia de la salud que reciclen tan rápidamente sus conocimientos y que requieran que los profesionales pasen la vida estudiando. Y lo van a hacer en forma individual, porque ustedes en esta institución han aprendido no a recibir respuestas, sino que han aprendido a formular las preguntas. Los conocimientos están ahí. Los conocimientos están en sus maestros, están en la bibliografía, están en la red. Lo que ustedes tienen ahora o detentan dentro de sus habilidades profesionales es la capacidad de hacerse las preguntas y de poder buscar la respuesta y a través de ello seguir progresando profesionalmente. Decía, recuerdo, el profesor Santas del Hospital de Clínicas, que los alumnos vienen a la Facultad de Medicina no aprender medicina, sino aprender a ser médicos. Y esto lo hago extensivo a todas las profesiones de la salud. Hoy tenemos médicos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeras, instrumentadoras que han logrado el clímax de su formación profesional, pero que inician hoy un nuevo camino. Y ese nuevo camino lo van a desarrollar muchos a través de las residencias médicas o las residencias en otras ciencias de la salud. Otros lo harán directamente en el campo profesional, algunos lo harán en el país, algunos en la misma casa en la cual se formaron, otros lo harán en otras instituciones, pero lo importante es que ustedes conserven el modelo que creemos haberle brindado. Si nosotros fuimos para ustedes un ejemplo de desarrollo profesional, eso es lo que más nos va a gratificar verlo proyectado a través de ustedes. El último mensaje es a instarlos a que no se despidan hoy, se van temporariamente, algunos continúan directamente, pero espero que en el futuro, ya sea a través del ejercicio profesional, ya sea a través de visitas frecuentes a esta que fue su casa formativa, sigan teniendo un sentido de pertenencia que nos va a seguir honrando y que nos mantenga viva la llama de esta comunidad universitaria. En nombre nuevamente de toda la comunidad de responsables de esta casa de estudio, les lo felicito calurosamente y les deseo lo mejor en la vida profesional que hoy comienzan. Muchas gracias. A continuación, le pido a todos los graduados que por favor prendan sus cámaras y habiliten sus micrófonos, porque vamos a pasar al juramento de los graduados para su vida profesional futura. El acto de juramento que van a realizar y mediante el cual se los admite como profesionales de la salud, constituye una invocación a aquello que cada cual considere como más alto y sagrado en su fuero moral, como testimonio del compromiso que contraen para siempre. En este momento, que es muy grato, pero también es un momento muy solemne, les preguntamos si juran. En todos los actos profesionales, ocuparse con lo mejor de sí mismos, de la salud de las personas a su cargo o de las poblaciones a las que con sus actos pudieran afectar. Ayudar a cada ser humano que lo necesite en el inicio, en el desarrollo y en los momentos finales de su vida para que cada una de esas etapas sea vivida con dignidad y con decoro. Agradecer, respetar y considerar en todos sus actos la educación que han recibido gracias a otras personas y a través de sus maestros. Utilizar todos los medios disponibles para asegurar aquello que las personas o las poblaciones de las que se ocupen consideran como digno y de beneficio para ellos en cada situación y contexto. Nunca tomar a un ser humano como medio sino siempre como un fin en sí mismo. Hacer todo lo posible y con todos los medios a su alcance para proteger y cuidar del ambiente en el que el ser humano y otros seres viven. Evitar en sus actos profesionales que ideologías, religiones, nacionalidades o prejuicios hacia otras creencias, modos de vida, culturas o etnias interfieran con sus deberes hacia los seres humanos. Actuar con humildad, reconociendo sus carencias, admitiendo desaciertos e intentando aumentar por todos los medios sus conocimientos. y finalmente intentar actuar y hablar de tal manera que sus acciones y palabras sean un ejemplo que permita mantener la dignidad de los miembros de la profesión que ustedes han elegido. Queridos egresados, ¿juran asumir este compromiso? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Muchas gracias. Muchas felicitaciones nuevamente y vamos ahora a escuchar las palabras del doctor Nicolás Cacciarelli a cargo del Departamento de Alumnos del Instituto Universitario quien ha desarrollado este año una tarea muy importante, muy cerca de los alumnos en momentos tan difíciles como aquellos a los que nos expuso la pandemia y para lo cual yo le agradezco en forma personal y le pido que se dirija a ustedes en nombre de todos los profesores de esta casa. Nicolás. Hola, buenas noches a todos. Disculpen que voy a leer pero no quiero olvidarme de nada de lo que pensé en contarles hoy y decirles hoy. Y primero quería agradecer a las autoridades del Instituto, a los profesores, al personal no docente, a los familiares y amigos y a ustedes, los estudiantes que egresan hoy, que me den la oportunidad de compartir estas palabras en este acto con ustedes. Cuando me pidieron que lo haga, lo primero que me vino a la mente y perdonen este momento de autorreferencia, fue el momento en que ya hace más de 20 años yo me recibí de médico en la UBA cursando mis tres últimos años en este hospital. En ese momento sentí muchas cosas. Sentí emoción, sentí orgullo, tristeza y melancolía y un vacío por todo lo que quedaba atrás y vértigo, mucho vértigo y pánico por lo que venía. Durante mis años de estudiantes aprendí a vivir solo en una ciudad distinta a donde me había criado. Hice amigos entrañables de los que me costó muchísimo separarme de la cotidianidad al empezar caminos diferentes y conocí personas que me marcaron a fuego y de las que aprendí qué quería incorporar y qué no quería incorporar cuando fuera profesional. Me imaginé muchísimas veces en mi rol de médico y esperaba ansioso el día que lo empezara a ejercer. Ese día llegó y ahí sentí de nuevo pánico. Sentí que no sabía nada, que todo lo que había estudiado con tanta dedicación tantos años no había servido para nada, que no sabía ni cómo acercarme a los pacientes, revisarlos, hablarles y mucho menos ayudarlos. Pero ese momento inicial pasó y me di cuenta que a pesar de mis miedos estaba listo. Poco a poco me fui armando como profesional, fui poniendo en práctica todo lo que había estudiado y seguí y sigo el día de hoy aprendiendo y transformándome para hacer cada día mejor. Hoy, algunos y algunas de ustedes y hace un año al resto, les tocaba estar en ese lugar. Algunos sentirán cosas parecidas a las que yo sentí en ese momento, otros tal vez distintas, pero estoy seguro que sientan lo que sientan es un momento que nunca van a olvidar. En su recorrido académico ya finalizaron muchas instancias, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, pero terminar la carrera universitaria que uno eligió no es un momento de finalización más, es un momento de bisagra en sus vidas. Es el momento donde todo el esfuerzo, la valentía, la tenacidad y capacidad de transitar a una exigente vida universitaria se materializa. Un enorme esfuerzo no solo individual, sino también de sus familias, de sus amigos y de toda la gente que les brindó el apoyo en diferentes maneras para que hoy estén acá. Es un momento en el que el camino termina pero empieza otro que tal vez sea un poco más difícil, pero yo les aseguro que ustedes dieron todo para prepararse y los que trabajamos en el instituto también para que hoy tengan las herramientas para sentirse seguros, confiados y cómodos en este nuevo rol que eligen cumplir. Es el momento en que empiezan a visualizar y planear un nuevo horizonte, ya como profesionales de la salud inmersos en este campo laboral que se basa en una tarea de tanta responsabilidad como es el cuidado del otro. Los profesionales de salud hemos tomado la decisión y el compromiso de ayudar a las personas en los temas relacionados a su bienestar y a calidad de vida. No es una tarea fácil pero sí muy gratificante y estoy seguro que les dará grandes satisfacciones en toda su vida. No les tocaron tiempos difíciles para recibirse. Egresan o empiezan sus pasos profesionales en el medio de una pandemia y esto no es poco. En este momento tan difícil como son los últimos años de la vida universitaria o el principio de la ejerción profesional se sumó una dificultad más inesperada. Todo lo que tenían planeado de un día para el otro cambió. no se sabía cómo seguirían las cosas ni cómo haríamos para lograr adaptarnos a la nueva realidad que se impuso. Pero acá estamos hoy celebrando que lo lograron que superaron la angustia la incertidumbre que supieron adaptarse acomodarse a lo nuevo superar obstáculos no imaginados y siguieron esforzándose para alcanzar hoy sus metas. Ustedes que egresan en pandemia aunque tal vez no lo puedan ver hoy son afortunados. Tienen un plus que otros no tuvimos que aprendimos que era necesario después de varios años de ejercer nuestra profesión. Ustedes ya pusieron en práctica antes de recibirse y apenas recibidos obligados por el contexto a la capacidad de resiliencia. Las personas resilientes son aquellas que al estar en una situación de adversidad tienen la capacidad de sobreponerse crecer y desarrollarse adecuadamente transformando la situación adversa en fortaleza para el futuro. Y ustedes demostraron que son ese tipo de personas. Por todo esto quiero decirles que los admiro los felicito y espero que pronto nos crucemos por ahí ya ahora como colegas de la ciencia de la salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nico. Muchas gracias a quienes con sus palabras dieron marco a este acto de colación. pero queridos egresados y egresadas este acto es de ustedes y no estaría enmarcado si no los podemos escuchar. Así que a continuación voy a pedir si es posible desde el punto de vista técnico poder escuchar las palabras de nuestros egresados y nuestras egresadas. Adelante por favor. Hace seis años y medio estábamos entrando ese aula en un rincón del hospital que se llamaban ex anatomía patológica para empezar nuestro primer año lleno de incertidumbres pero a medida que fueron pasando los años y los finales y las materias y los miedos se iban reemplazando por otros llegamos a un punto en el que nos terminamos dando cuenta de que recibirnos ya era una cuestión de tiempo y yo creo que a partir de ese momento empezamos a ver de otra manera la carrera y disfrutarlo un poco más. la verdad que nunca vi que tanta gente tome el mismo mate no sé cuánta yerba y agua usé ni cuánta gente tomó ese mate a veces hasta la más impensada pero era cuestión de darme vuelta y siempre había alguien levantando la mano para agrandar la ronda a veces interminable creo que a pesar de ser todos tan distintos y venir de tantos lugares éramos un grupo bastante homogéneo con un mismo perfil y creo que nos hacía sentir cómodos eso creo que con solo mirar con las personas que hablamos día a día nos vamos a dar cuenta de que algunos de esos desconocidos de ese primer año terminaron siendo nuestro soporte durante todo este tiempo y seguramente lo sigan siendo en los años que siguen en nuestros buenos momentos como seguramente también en los malos porque así fue durante estos seis años a nuestros profesores médicos profesionales de salud gracias por ayudarnos a nuestra formación académica muchas veces de manera desinteresada al equipo de instituto para que nuestra única preocupación sea estudiar y egresarnos y por supuesto a nuestra familia a los que nos están viendo hoy y a los que hoy ya no están por brindarnos su apoyo incondicional y darnos esta oportunidad y bueno por último a mis compañeros ahora colegas muchas gracias por estos seis años les deseo muchos éxitos que sean felices se cumplan todos sus objetivos y ojalá siempre haya alguien de la camada festejándolo con ustedes los quiero mucho y espero vernos pronto hoy más que nada lo que nos quedó pendiente es agradecer agradecerle a la facultad al instituto principalmente por habernos abierto las puertas a todos por habernos abierto las puertas también del hospital italiano que es un lugar que para nosotros fue increíble haber podido acceder y haber tenido la facilidad de acceder con profesionales de primer nivel no solamente acá sino a nivel mundial y que hayan venido a darnos clase a nosotros eso es algo que lo vamos a valorar y lo valoramos hoy siendo profesionales agradecerle a la gente que estuvo más cerca de nosotros a los secretarios a la gente de seguridad a Juan a Rodria Lucas que son amigos nuestros y a todos los que forman parte del instituto muchas gracias por siempre estar con nosotros y bueno obviamente a nuestras familias que creo que para todos son un pilar muy importante tanto desde lo económico como desde desde la parte emocional estuvieron seis años al lado nuestro aguantando lo bueno y lo malo y bueno a mis compañeros sin duda que creo que es la palabra que mejor nos define porque fuimos 40 personas aproximadamente que la verdad que siempre fuimos súper compañeros entre todos lo que tenía uno lo tenían todos siempre y eso a veces en grupos grandes es difícil de encontrar decirles que los extraño un montón que los quiero mucho que les agradezco por los seis años y creo que entre todos hicimos un súper lindo vínculo que sé que hay muchos que nos vamos a ver toda la vida y con los que no también nada estoy muy orgullosa de lo que lograron y que todos hayamos podido terminar juntos así que muchas felicitaciones al resto de las camadas también y bueno nada que tengan una hermosa vida yo soy egresada del año 2019 estudié la licenciatura en instrumentación quirúrgica y la verdad que haberlo hecho en el Instituto Universitario del Hospital Italiano fue mi mejor elección sin duda que nos han brindado absolutamente todas las comodidades y han suplido a cada necesidad así que siento que realmente es una institución que piensa en el estudiante mis docentes en primer año en segundo han mostrado total dedicación y compromiso con nosotras fuimos un grupo grande y terminamos siendo poquitas pero fue muy lindo y muy humano de parte de nuestros docentes el acercarse a nosotras compartir no solo la clase sino un mate en el recreo por ahí quizá una charla un consejo en el pasillo que sin duda eso deja huellas en nosotras en mi y sin duda en mis compañeras también a mis compañeras que les voy a decir gracias y felicitaciones licenciadas lo logramos nos costó un montonazo los últimos días así haciendo fuerza para llegar a terminar la cursada pero nos reacompañamos pasamos por un montón de cosas juntas vivencias desde alegrías tristezas nervios pero bueno llegamos así que felicitaciones para ustedes y para mí bueno más que nada hacemos este video que va a aparecer en el acto de colación para agradecerles a todos a todo el instituto en general la verdad que pasamos dos años hermosos y muy diferentes uno del otro el primer año tuvimos la posibilidad de estar en las aulas con los mates intercambiar con los profes con nuestras propias compañeras en los recreos y bueno el año que fue justo el último nos agarró la pandemia así que nos quedamos en casa con las clases por Zoom a pesar de todas las distancias supieron estar cerca las clases fueron muy buenas aprendimos un montón prácticamente fue lo mismo que están en las aulas respecto a la relación con los profesores obviamente uno en la casa solo rindiendo y todo eso uno se siente como más solo pero bueno supieron acercarnos igual así que nada agradecerles muchísimo por los dos sueños hermosos es una hermosa comunidad la del Instituto Universitario del Hospital Italiano y vamos a estar siempre agradecidas quería mencionar especialmente a los profesores de Tecina que nos dieron su apoyo siempre y a Patricia y a Ruth que están al tanto obvio como siempre de todo así que bueno muchísimas gracias y un abrazo enorme bueno como todos saben tuvimos un año muy particular en el 2020 debido a la pandemia así que queremos agradecer a todos los docentes que adaptaron los contenidos para llevarlos a la virtualidad siendo estos los casos clínicos que reforzaron nuestros conocimientos nos ayudaron a trabajar en equipo a adquirir conocimiento un léxico más profesional en especial queremos agradecer a la doctora Furchi a la doctora Nardi al doctora Jamburu también un agradecimiento muy especial al doctor de Cristófano y a Viviana por su acompañamiento constante durante todos estos años quiero agradecer a cada uno de mis compañeros tanto de farmacia como de bioquímica porque compartimos estos cinco años casi juntos cada uno de ellos la verdad que personalmente me ayudó muchísimo los que me conocen saben que soy una persona muy tímida así que y me costó muchísimo así que quiero agradecerle a cada uno de ellos porque de verdad sentí su acompañamiento y en cada momento en que decaía siempre uno que otro estaba ahí para darme fuerzas y quedarán siempre en mi memoria y creo que en la memoria de todos mis compañeros los momentos vividos y compartidos los conocimientos adquiridos la buena calidad de la gente del hospital porque la verdad siempre estuvieron presentes los docentes los directivos los administrativos y espero que que cada uno siga una carrera exitosa y que encuentre lo que de verdad lo apasiona y de verdad le deseo muchos éxitos a todos y bueno en nombre de todos mis colegas bioquímicos y farmacéuticos queremos agradecer a todo el instituto universitario por acompañarnos durante todos estos años de formación y por su gran compromiso con la educación hemos tenido la suerte de poder contar con mucha confianza con algunos de ellos con todo el equipo docente y bueno de dándonos enseñanzas y lecciones que van más allá del aula y bueno también en especial a todos mis compañeros que son excelentes excelentes personas puedo contar con la amistad de ellos hoy en día por suerte que bueno nos hemos apoyado nos hemos incentivado no solamente en el estudio sino moralmente porque la verdad que es una carrera muy sacrificada y bueno siempre han estado al pie del cañón para apoyarnos en todo así que bueno son excelentes personas agradecer también a todo el personal de administración que nos ha guiado en todo el camino en especial a Viviana y a Miguel de Cristófano que son dos grandes personas que han estado siempre detrás nuestro y les tenemos un cariño enorme así que bueno muchas gracias a todos y espero que esta situación de emergencia termine como para poder reencontrarnos todos otra vez personalmente en nombre de mis compañeros de la carrera de enfermería queremos agradecer en primer lugar a cada uno de los responsables de las diferentes áreas del instituto y a los profesores y a los enfermeros de las diferentes áreas de internación por todo el apoyo brindado el acompañamiento las enseñanzas recibidas en cada paso de nuestra carrera a mis compañeros por todos los momentos compartidos por el aprendizaje mutuo por el decirnos que no aflojáramos cuando alguno de nosotros perdía el ánimo y en lo personal también agradecer a todas las personas que hicieron posible que yo hoy esté acá en especial a mi compañera de trabajo Ana que sin ella esto no hubiera sido posible hoy comenzamos una nueva etapa llena de desafíos enfermería es una profesión que hoy más que nunca por las circunstancias que estamos atravesando ha puesto en juego algo que no debemos perder de vista nunca el cuidar de manera humanizada el trabajar en equipo como alguien me dijo hace poco no hay mejor cosa para un enfermero que otro enfermero sigamos brindando lo mejor de nosotros buenas noches y muchas gracias feliz día para todos en nombre de mis compañeros de la carrera de licenciatura en enfermería del corte 2018 hoy graduados como enfermeros profesionales queremos agradecerle a los docentes y a todas las personas que formaron parte de este crecimiento hace unos años ingresamos a la facultad llenos de expectativas y de dudas si esta era la carrera que queríamos realmente seguir y hoy este momento marca una meta que alcanzamos con mucho esfuerzo y aunque no nos podemos abrazar y celebrar como quisiéramos bueno lo logramos lo logramos con todos los obstáculos que se nos presentaron incluyendo esta pandemia que nos aisló pero no bajamos los brazos y seguimos hasta acá yo misma no me puedo visualizar pero recuerdo nuestras primeras prácticas hace tres años y medio más o menos y he tenido la oportunidad de encontrarlos en los diferentes sectores en la actualidad y es un orgullo para mí es una felicidad verlos cómo se desenvuelven profesionalmente cómo desempeñan su labor con tanto compromiso este ha sido un lindo grupo y ha dejado cada uno su huella y aprendimos a compartir a convivir y siempre vamos a estar ahí los unos para los otros eso no lo olviden porque hoy estamos juntos pero mañana cada uno va a seguir su camino y van a ser caminos distintos y qué lindo contar con el grupo para celebrar y festejar pero en nuestra profesión también vamos a encontrar momentos en que necesitamos de consejo de apoyo de ayuda y aquí está el grupo con el que ustedes pueden contar y que siempre va a estar y bueno esto no termina acá porque seguimos adelante estoy segura que tendremos un futuro impresionante y vamos a llegar a lograr todo lo que nos hemos propuesto así que bueno muchas gracias y éxitos para todos muchas gracias queridos egresados y egresadas por las palabras muy sentidas y es como si estuviesen aquí presentes junto a nosotros y este sería un momento muy especial sería el momento donde los invitaríamos junto a sus familias a recibir su diploma y así debe ser entonces imaginamos que tras estos 600 dispositivos encendidos como 2, 3 o 4 personas entre ustedes 167 egresados y sus familias todos nosotros nos unimos en un aplauso sin dudas cuando ustedes comienzan a pasar al estrado a recibir su diploma y para homenajear ese momento que contextualmente no es posible les ofrecemos este simbólico video para representar un momento único en la vida de ustedes que es el paso a la vida profesional adelante por favor por la cuarta promoción de bioquímicos año 2019 reciben su diploma recibe también su diploma la quinta promoción de bioquímicos año 2020 Delfina Cabarcos Restovic Juan Pedro Fabro Martina Fico Belén Flecia Sol Pierina Ingo Lotti y Agustina Negro reciben su título las graduadas de la tercera promoción de licenciatura en instrumentación quirúrgica año 2019 Ana Daniela Barrasa Florencia Edith Benítez Rosario Josefina Biondi Katia Inara da Silva Dorneles María Josefina Filequia Natalia Verónica Georgi Valeria González Skejoski Estefanía Nair Pintos Vanessa Beatriz Quiroga Bianca Rijillo Rocha Claudia Natalia Rocavado Magali Maiten Russo Magali Maiten Russo y María Luján Vivo Graduadas en 2020 reciben su diploma de licenciadas en instrumentación quirúrgica Irene Beatriz Aranda Micaela Belén Barreiro María de los Ángeles Benítez Diana Soledad Bloise Edith América Burgos Juliana Solange Chico Tosto María Emilia Díaz Ailén Ganga Bausela Paula Alejandra Gómez María Celeste González María Lina Guarnieri Micaela Grisel Mancuso María Paula Montante Viviana Laura Paesano Vilma Fernanda Pesaresi Julia Ivana Puyo Sofía Florencia Ramos Dugwen Bianca Fiorella Rizo Mónica Sandoval María Inés Sarabia Julieta Oriana Seipel Romina Andrea Silvero María Florencia Tello Mariel Tamara Toscano Lara Micaela Bellón Yara Jazmín Venero Vanina Fabiana Vieites Recibe su título La décimo sexta promoción de licenciados en enfermería y enfermeros universitarios año 2019 Como enfermeros universitarios Verónica Belén Bravo Agustina Belén Calderón Iván Camilo Cardoso Martínez Isabela Chumpitas Ñaupa Berta Selmira Flores Valverde Daniela Gasparroni Liliana Graciela López Viviana Leticia Molina Rodman Neymar Orellana Vallejos Julio Sandro Ramos Macedo Fátima María del Valle Salazar Ivana Lourdes Tolava Y Mariana Laura Trinidad Torres Como licenciado en enfermería recibe su título Jonathan David Morán A continuación recibe su diploma la décimo séptima promoción de licenciados en enfermería y enfermeros universitarios año 2020 Estefanía Michelle Ayala Fernando Gastón Cabaña Manuel Agustín Cabrera Giorgiuti Susi Cahuahualpa Milton Andrés Delgado Gómez Andrea Verónica Fregosini Patricia Belén Gómez Arenas Miriam Mabel Guzmán Fiorella de Los Ángeles López Priscila Marconi Hilda Susana Martínez Cristaldo Milenka Ana Mollericona Quispe Sebastián Andrés Núñez Mariosa María Soledad Otranto María Laura Pérez Cintia Magalí Quispe Alfredo Lorenzo Ramos Paula Marilina Reynoso Carmen Leonela Silva Rodríguez Alan Silvetti María Cristina Velázquez Moreno y Micaela Zarlenga Como licenciados en Enfermería 2020 reciben su título Jocelyn Alessandra Amancio Godoy Julieta Cabrera Julie Diana Moina Panti Manuel Alberto Peralta Karina Esther Pratolongo Luz Lucila Rodríguez Carranza y Carmen del Pilar Rodríguez y Fuentes Es el turno de la decimocuarta promoción de médicos del Instituto Universitario graduados en 2019 reciben su título Florencia Inés Ayelo Batán Julieta Alegrone Nair Aucar Magdalena Bajo Matías Balbi Fur Brian Morris Becker Natalia Bonato Micaela Buratovic María Inés Cambón Alejandrina María Castañeda Sonia Cometi Mateo Gastón Corleto Pilar Domenech Mariana Durand Amanda Dutra Rufato Inés María Fagalde Juan Manuel Gómez María Cecilia Gómez María Jimena Juárez Juan Ignacio Kenny Tomás Macagno María Fernanda Martí Pilar Mercado Marco Ostuni Juan Ignacio Pistolesi Micaela Refursi Guadalupe Romero Sofía Victoria Salamone Agustina Saldarini Paula Schwarz Valentín Ramiro Sueiro Iakemi Zanela Curonuma La decimoquinta promoción de médicos graduados en 2020 que hoy reciben su diploma está conformada por Ivana Taiz Agrelo Sergio Aguirre Julieta Bacalau Pérez Camila Cajal Yara Sofía Colombo Valentina Dalsazo Evelyn de Fátima Fernández Rosario Mercedes Elena Luciano Andrés Farizano Joaquín Funes José García Matius Camila Gogorza Sofía González Carvajal Nicolás Huerta Lucía Huertas Méndez María Florencia Legarreta Paula Ivón Martinique Marina Natalia Meijide Felipe Martín Nemec María Paula Pacagnela Claudia Nadia Panoso Carrasco Florencia Anaí Pietro Pinto Micaela Soledad Reginato Camila Jazmín Rodríguez Camila Inés Rosel Agustina Ruiz Sofía Sayustio Agustina Sánchez Marrón Valentina Tedesco Agustín Torres Rocío Belén Triana María Dolores Ulacia y Melanie Weigner Esta noche también hacemos entrega de las medallas de oro a quienes por su destacado desempeño son merecedores de este reconocimiento Por la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica 2019 Ana Daniela Barraza y por la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica año 2020 las alumnas Micaela Grisel Mancuso y Julia Ivana Puyo Por la carrera de farmacia, graduada en 2019, recibe su medalla de oro Florencia Micaela Tamburini Glass En Bioquímica año 2019, medalla de oro para Julieta Bagnato y por el año 2020, el reconocimiento es para Belén Flecia Por la Licenciatura en Enfermería, recibe su medalla de oro 2019, Jonathan David Moran En 2020, quien recibe la medalla de oro es la Licenciada Julie Diana Moina Panti Por último, en la carrera de Medicina, es reconocida con su medalla de oro 2019, Agustina Saldarini De la promoción 2020, quien recibe por Medicina su medalla de oro es Yara Sofía Colombo Felicitamos a todos los graduados por su desempeño Sin dudas, ha sido una noche especial Hemos celebrado la graduación de ustedes Le quiero agradecer por haber compartido esta noche al director médico del Hospital Italiano al doctor Marcelo Marchetti Quiero agradecerle también muy especialmente al director de gestión, al ingeniero Horacio Guevara el habernos acompañado y el haberme ayudado a mí a solucionar algunos aspectos técnicos no llegaba bien mi comunicación a Roma Gracias, ingeniero A la licenciada doctora Laura Eder nuestra secretaria académica que le hubiera gustado estar presente Laura, estás aquí con nosotros Obviamente, aquí está Marcelo Figari responsable de la conducción del Instituto Universitario como rector Están los directores del departamento de gestión académica directores académicos Miembros del Consejo Superior Miembros del Consejo Académico Asesor Estamos todos los que forman parte del hacer de nuestro instituto Y hemos celebrado esta noche la graduación de ustedes Y ahora sí, queridos egresados Son profesionales Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de graduados Y desde ese lugar los invito a formar parte de nuestra comunidad a estar en contacto a seguir juntos a seguir siendo parte de esta hermosa red universitaria Instituto Universitario Hospital Italiano para seguir creciendo y desarrollándose como profesionales Creo que no me había olvidado de nada Esta ha sido una noche especial Ha sido muy grato poder compartirla Muchas felicidades y felicitaciones